Hola, hola. Hoy vengo a compartirles esta receta súper fácil y rica de tortillas de nopal. Vamos a estar utilizando unos nopalitos recién cortados y así es como yo las preparo. Para empezar vamos a pelar nuestros nopalitos. Yo siempre utilizo un guante porque la verdad no soy muy buena pelando nopalitos. Yo sé que mucha gente me estará viendo y serán expertos pelándolos y no tienen problema con las espinas. Pero al menos yo siempre termino espinado. Ya cuando están bien pelados los vamos a picar en trocitos para llevarlos a lavar muy bien para deshacernos de cualquier residuo de las espinitas y de la cáscara. Ya cuando están bien lavaditos nos los vamos a llevar a la licuadora para añadir también un puño de espinacas. Y a esto vamos a agregarle agua suficiente. Les recomiendo que el agua que agreguen no sea fría, que esté un poquito, no caliente, pero que esté como templadita. Porque esta mezcla ya licuada la vamos a agregar a nuestra maseca. Yo utilicé alrededor de unas dos tazas más o menos de maseca. Y le voy a agregar tres cucharadas de linaza. Yo estoy utilizando linaza molida, pero puedes utilizar linaza entera si tú gustas. Y vamos a agregar otras tres cucharitas de semillitas de chía. Luego agregamos la mezcla de linopal y de espinacas que acabamos de licuar y vamos a amasar esta maseca. Amasamos muy bien hasta que esta mezcla esté ni muy aguada ni muy dura. Que se sienta suavecita. Después de esto vamos a comenzar a hacer bolitas para comenzar a formar nuestras tortillas. Yo las hago de un tamañito regular para que no le queden tan grandes y así poder coser varias al mismo tiempo en el comal. Solamente formamos la bolita, la ponemos en la máquina para hacer tortillas o gorditas. Y vamos a presionar fuerte hasta que formemos nuestra tortilla y listo. Así es como queda nuestra tortilla y la vamos a llevar al comal a coser. Cuando llevamos la tortilla al comal debemos asegurarnos que el comal ya esté caliente al momento de poner la tortilla porque si no pues se nos va a partir. Cuando nuestras tortillas comienzan a inflarse así de bonito quiere decir que ya están listas y así es como nos quedan estas ricas tortillas verdes. Espero les haya gustado esta receta, a mi familia les encantan, a mi también. Espero y las puedan hacer y me dejan saber como les quedaron. Si te gustó esta receta dale me gusta y comparte. Nos vemos la próxima. Bye.